En conjunto con mis compañeras y sobre todo la coordinadora del centro, la señora Marta Seco, y con el apoyo, por supuesto, del Ministerio de Salud, el área programática número uno, estamos realizando este aporte, que es chiquito, pero aporte al fin, para tratar de evitar estos flagelos que hoy en día nos invaden, sobre todo los accidentes de tránsito. ¿Qué información se está dando con el tema de accidentes de tránsito y con las enfermedades de transmisión sexual? Y los de siempre, si estás bebiendo no conduzca, el uso del casco, la velocidad, la prudencia, la responsabilidad, y sobre todo los padres, que también muchas veces le prestan los vehículos a los menores de edad, y siempre son los causantes de todos estos accidentes que día a día tenemos, sobre todo en motos. ¿Están entregando también preservativos? Sí, preservativos, folletería, calcomanía, información, revistas, y que nos provee todo el material el Ministerio de Salud. ¿Esto lo están haciendo acá en el microcentro? En el microcentro y también lo estamos haciendo en las avenidas allá en los cuatro bubleveres. ¿Cómo ven la respuesta por ahí los jóvenes? ¿Tienen información? Muy positiva, muy positiva, y los jóvenes sí, sí, muy positiva, incluso nos piden por ahí de más preservativos, y siempre están previniendo todo, y bueno, el tema del accidente también, el tema de la prevención de accidentes también nos responde muy bien la gente, gracias a Dios, hasta el momento. Gracias.